Soy el doctor Fabián Fontaine Figueredo. Soy un cirujano plástico cubano. Mi formación como cirujano plástico fue en Cuba, la provincia de Camagüey, y también en el hospital Almejeiras, en La Habana. En Camagüey fue en el hospital provincial Manuel Ascunce Domenech. Me gradué de cirujano plástico allá y emigré acá a los Estados Unidos en el año 2006, donde hice los búas requeridos en los próximos 11 meses después de llegar acá y hice los búas necesarios para entrar a hacer la reválida acá. Inicié mi entrenamiento en cirugía general al año siguiente en el Jackson Memorial Hospital, Universidad de Miami. Luego esto dice dos años de family practice ahí también en el Jackson Memorial Hospital y combinando así la residencia. Después de esto, con mi afiliación a la American Academy of Cosmetic Surgery, he mantenido mis updates en todos los procedimientos que realizo. Y estos básicamente son múltiples cirugías con anestesia local. Me dedico a hacer cirugía plástica con anestesia local para así tratar la mayor parte del cuerpo. Como por ejemplo hago face neck lift, hago cirugía de párpados, hago cirugía de las orejas también, o sea, la otoplastia, hago liposucción de todas las partes del cuerpo, una excepción de las piernas, con láser y sin láser, o sea, regular. También hago transfer a varias partes del cuerpo, glúteos como pubis, labios. Hago también mini tummy tuck, anestesia local, el recogimiento de los brazos, o arm lift, y de muslos, o thigh lift. Todo tipo de cirugía de piel, ya sea por lesiones de piel, que se puedan presentar como benignas o malignas, con colgados de piel para repararlo. También hago reconstrucción de defectos por cicatrices, o sea, arreglo todo tipo de cicatrices e inestéticas que pueda tener el paciente, ya sea por una cirugía anterior, como tummy tuck, o breast augmentation, o reduction, cirugías de cara. También cicatrices por accidentes, quemaduras, o sea, cirugías reconstructivas de todas estas para tratar de mejorar la apariencia de la cicatriz. Y esto, bueno, me da bastante una amplia cobertura del cuerpo, de todo lo que se puede hacer con anestesia local. Mi principal objetivo es tratar de mejorar la apariencia del paciente, o sea, acercarme lo más posible a sus expectativas, nunca generando falsas expectativas del paciente, y siempre priorizando la seguridad del paciente. Si entiendo que un paciente la cirugía lo puede poner en riesgo por sus condiciones médicas, edad, o peso y demás, decido generalmente, o sea, sencillamente no hacer la cirugía. Así no se pone en riesgo a nadie y nos mantenemos embelleciendo y aumentando la autoestima del paciente, que en definitiva, hacerlo feliz con su cuerpo, con su apariencia, yo creo que es una de las cosas más importantes y más bellas que hacemos como cirujanos platico.